Hey, yo soy Parsifoneando con... Melanie Baby Luis Miguel, no me puedes dejar así... Palabra de honor Villa 2012, ¿verdad? Luis Miguel Sí, sucede. Eres tan distinta, cuando vas atrás, tu espera que te lo puse. Por favor, no hay nada más que amor. La lluvia llueve, el mar se mueve y cara en instantes tan distinto. Hasta su voz en adelante, ¿no? Sí. Es la gente. Vaya, ¿no? Sí. No me puedo cerrar, ¿no? No, no me puedo cerrar, ¿no? Quédate un poco más, aquí. Quédate un poquito más. Quédate un poquito más, Oye, cambia otra ¿Me lo puedes dejar así? Palabra de mí Oye, un cucutrino El niño Él es Miguel, donde vaya En cualquier parte del mundo Cuando entré tú y yo Mi corazón ¿Dónde estuviste? Rodando triste Y sin amor Oh, oh 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 Esa es la que se ha escuchado 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 Pero mira esa gente hasta allá Esa es la gente infinita ¿Sabes? Mira la colisión donde hacen viñas gigantesca Oye, pero estuvo bonito, me gustó Oye, pero estuvo bonito, me gustó Se disfruta las canciones de mí No es como que tú estás No, es como que la vives La gente, la emoción que también envían O sea, cantándola, viven Viña, dice que caen 15.000 personas nomás No es tan grande Pero, digo Es un 15.000 personas De luego De luego De luego De luego De luego